Director Imágenes, lo que estamos viendo ocurría en Avenida Arias la noche del día jueves. ¿Cuál era la situación? Primero les hago el relato, después vamos a estar hablando con el propietario del comercio, con Pancho Vítar. La realidad es que anoche, jueves, aproximadamente a las 19, pasadas las 19, un delincuente solitario ingresaba en una panadería ubicada en Arias Siderqui. Allí amenazaba con un cuchillo del tipo Tramontina a quien se encontraba trabajando en el interior del comercio. Corre del lugar, sale y a dos cuadras, muy agitado, ingresa en la agencia de Quiniere Lotería que estamos viendo en imágenes. Llega el personal policial que estaba abocado a la búsqueda precisamente de quien había intentado robar armado en Arias Siderqui y entonces allí es posible proceder a su detención. Esto ocurría tardecita noche del día jueves en Avenida Arias. Vos estabas atendiendo en el negocio. Estabas atendiendo en el negocio, sí. Con público presente incluso y todo. Entró una persona, que es un masculino, 18 años, 19 de edad. Bueno, con intenciones realmente raras. Nunca me pasó una cosa así porque lo quisimos atender ante la negativa de que lo atienda. Volvimos a insistir, se arrimó el mostrador y en ese instante cuando amaga, no sé si a prender un cigarro, sacar algo, gracias a la presencia policial. Ah, llegó la policía. Llegó la policía, lo venían corriendo de calle, nosotros estábamos en el área de Escribano, a dos cuadras Arias y Posados, lo venían corriendo y bueno, fue reducido acá en la agencia nuestra. ¿Y lo venían corriendo porque robó en la manadería? Recibieron una denuncia de la policía que intimó a la empleada, no sé si con un arma blanca o qué, solicitándole el dinero. Y ante la negativa y cosas, salió y se metió acá en el negocio nuestro. ¿Y trató de resguardarse o de ocultarse? No sé si trató de resguardarse o después pidiendo que ayuda porque está mal. La situación estaba completamente fuera de sí, completamente. Incluso daba la sensación de que respiraba profundo como si se fuera a descomponer. Asustado. No sé si asustado o sinceramente una situación, Claudia, que nunca me tocó vivir. No sabíamos de cualquier manera la gente, había cuatro o cinco personas de sexo masculino dentro del negocio que ya lo tenían medido por la, digamos, la forma de la situación, cómo se encontraba. Estaba completamente fuera de sí. Cuando amagó, sacaron algo entre la ropa, bueno, ahí fue donde lo... Gracias a Dios vino el patrullero en forma inmediata y lo lograron reducir.